Bueno, aquí vemos el daño que generó el auto Rompió totalmente la casa La cruzó y la partió en dos Este auto no tenía patente Aquí hay una parte del parachoque Y como pueden ver cómo quedó la casa La familia estaba durmiendo en esta parte Que había una bebé Una niñita Y la mamá Quedó la casa totalmente destruida Todo partido, roto el techo Absolutamente destrazado Bueno, acá estamos en la ruta de Villarrica a Licanray Aquí está la curva antes de la alcantarilla Pichipillán Y el auto iba en este sentido Y en esta parte Si ustedes se fijan Están las marcas Donde el auto botó Botó la señalética La aplastó Y aquí saltó el auto En el aire Y si fue derecho A donde está la casa Siguió este recorrido Pasó entre medio del poste Volando Y Cortó Uno de los tensores Del poste Como ven ahí Siguió volando Completamente Y ahí es donde impactó La casa Y ya está El auto El auto Y ya está Enseñando Enseñando Personas Y la acción La acción Y la acción Y ya está De la acción Y ya está La acción Gracias por ver el video.